En el vecino municipio de Puerto Wilches no cesan los incendios. En horas de la noche se registró en zona vegetal un incendio de gran magnitud que llegó a la carretera municipal. El voraz incendio destruyó gran parte de manto vegetal. Sin embargo, estas últimas semanas del mes de febrero, el cuerpo de bomberos de Puerto Wilches y de Barranca Bermeja han tratado de controlar las llamas. Sin embargo, continúan en la gran magnitud de estas emergencias. El daño ambiental ha sido grande debido a que varias especies que se encuentran en ese ecosistema están en riesgo a perder su hábitat y quedar calcinados.